Hola amigos, ¿cómo están? Soy María José Valdezari y bienvenidos a otro episodio de de Todo Un Poco. El día de hoy nos acompaña Patricia Cateriano, directora de la carrera de educación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás María José? Bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por tomarte el tiempo de estar aquí compartiendo un momento con nosotros. Te hago la primera pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos para la Universidad San Ignacio de Loyola en este primer semestre que ha sido 100% virtual? En verdad ha sido una secuencia de retos, pero yo diría que el reto extremo fue la primera semana, porque nosotros salíamos, digamos, a clases el 23 de marzo y la cuarentena se dictamina el 16. Entonces tuvimos una sola semana para cambiar toda la metodología y en adición a la semana que normalmente es difícil, que es la semana antes de clase, donde todos se matriculan en el último momento, donde hay que ver que los horarios abran. Administrativamente es una semana difícil, pero encima estuvo la cuarentena. Entonces, capacitar al resto de los docentes o capacitar en las herramientas que se estaban usando y las que se iban a usar, como el Zoom, a más de mil profesores en una semana donde no hay clases presenciales, donde todo era virtual, fue una, yo diría, hazaña. Hazaña. Yo lo compararía con una hazaña porque fuimos nuestra palabra. La universidad hizo lo que fue necesario, los docentes hicieron lo que fue necesario, el personal administrativo, los directivos, todos hicimos lo que fue necesario para empezar clases en la fecha. Si no estoy mal informada, creo que fuimos solamente dos o tres universidades en todo el Perú que iniciamos clase ese mes. Ha habido otras diez universidades en el mes de abril y unas cinco en el mes de mayo. Y adivina cuántas universidades hay en el Perú. No hay quince, no hay veinte, hay más de ciento veinte. Entonces, esas primeras semanas fueron realmente un súper reto. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a esta metodología de cursos virtuales por parte de profesores y alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola? Fue un inicio difícil, pero sin embargo lleno de energía positiva en cuanto a la plana docena. Entonces, ya, ok, empezamos clase y empezó una supervisión muy cercana de parte de las coordinaciones, de parte de las facultades. La primera semana rápidamente se vio de que sí, todo funcionaba. Entonces, obviamente, lo que seguía era la estructura, la metodología. Y al decir metodología, estamos hablando de no pasar tu clase presencial de un aula presencial a un aula, digamos, en dos dimensiones, sino a repensar tu clase. Esfuerzo mayor. Todos los años, todos los ciclos, los profesores normalmente mejoran sus clases. Van cambiando, las van ajustando y van arreglando la metodología. Aquí fue no algo individual o algo menor. Fue una necesidad de cambio de metodología. También tuvimos épocas de, digamos, de capacitación mayor. Recuerdo varias capacitaciones sábado, varias capacitaciones de alumno. Entonces, una vez que ya el profesor se la cree, el alumno también se la cree. ¿No? Porque el alumno empezó con el mismo temor que nosotros empezamos una semana antes de clase. Es el proceso normal que hay cuando hay una crisis, ¿no? Primero es como una negación, ¿no? Una especie de rechazo. Después hay una especie de, digamos, de fondo donde dices, bueno, tengo, o lo hago o no lo hago. Pero en colectivo, no individual, en el colectivo. Y allí los docentes creo que tuvieron un papel de liderazgo muy importante. Porque fueron los docentes los que fueron convenciendo a los alumnos que sí se podía aprender, que sí se podía estudiar, que sí valía la pena continuar con el objetivo de vida de hacer su carrera. ¿No? Aún que fuera solamente virtual. Sí, claro. Bueno, muchos alumnos peruanos no tienen las condiciones necesarias para estudiar virtualmente de una manera óptima. ¿Cómo ha experimentado la AUXIL el problema de conectividad por parte de los estudiantes? Sí, ese fue un factor, digamos, que lo tuvimos enfrente muy rápidamente. En particular, la Facultad de Educación, muchos de nuestros alumnos, durante el periodo de vacaciones, se van a su lugar de origen, a sus provincias. Entonces, en provincia, no necesariamente en la parte urbana, sino rural. Te darás cuenta que la conectividad es muy baja. Pero no solamente ellos. Muchos alumnos de la universidad no tenían una buena, o no tienen hasta ahora, a veces algunos, una buena conectividad. ¿Qué cosas se hizo? Por lo menos desde la parte de la facultad, lanzamos una campaña que se llama No dejamos a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás. Todo alumno cuenta. En esa campaña, básicamente, era una idea principal, un derrotero. Lo dice el eslogan, ¿no? O sea, como sea, vamos a llegar a nuestros alumnos. Y es así que los docentes rápidamente, digamos, hicieron suyo el hecho de hacer Whatsapps en grupos, en los cursos. Cosa que mayoritariamente ningún docente quería hacer antes, antes, antes del coronavirus, así. Ahora todos los docentes lo hacen con mucha facilidad. Le dan su número celular y están disponibles casi 24-7 para sus alumnos. Eso fue, digamos, la facultad y muchas facultades de la universidad. Pero la institución como tal también tuvo y dio un paso más. Ofrecer chips con 32 gigas, ¿no? A los alumnos que necesitaban conectividad. Y a aquellos que no estaban en Lima, lo que se les ha ofrecido es recargas en sus celulares. Entonces, se ha hecho todo un levantamiento de información de qué alumnos necesitan este tipo de apoyo. Y no tengo el número exacto, pero sí creo que han sido cerca de mil. Y esta recarga es mensual. O sea, sostiene al alumno hasta el fin de siglo. La verdad que increíble todas las acciones que se han ido implementando en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo de todo ocurrió literalmente de un domingo para el lunes. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de la UCIL y asumo que todos los profesores y alumnos nos sentimos de la misma manera. ¿Qué acciones concretas recomendarías a los docentes de la Universidad San Ignacio de Loyola para implementar en sus clases virtuales y de esa manera mantener a sus alumnos motivados? Ok. Acá hay diferentes tipos de curso, pero digamos las estrategias que se adaptan mejor a la modalidad virtual son siempre las que son por proyectos o trabajos finales, ¿no? Esa son, digamos, ese tipo de estrategia es el mejor. Por ejemplo, determinar un trabajo que puede ser grupado o individual que se vaya avanzando y que se vaya sosteniendo, que se vaya sustentando. Eso por un lado. En el Zoom, uno va a hacer, si es ya sea la cuenta premium, que es la que tiene UCIL, o cuentas gratuitas, se puede hacer un... Determinas un plan, un trabajo, ya sea para la clase o, digamos, de largo aliento, van a varias semanas, y trabajas en grupo, das las directivas al inicio de la clase, de la videoconferencia, partes un tiempo y divides en grupo tu videoconferencia. Y así el docente va entrando de grupo en grupo, así como si estuviera en un aula, y retroalimentando. Esto no es solamente bueno por el hecho mismo de que todos, alumnos y docentes, van trabajando en conjunto, sino porque ya en un ambiente con menos cantidad de personas, los alumnos trabajan mejor. Cuando es en clase, funciona directamente, lo puedes ver, ¿cierto? Hay trabajos en grupo y solamente en dos horas ya pueden salir a esconder. Exactamente lo mismo pasa con la videoconferencia. Otro tipo de estrategia es contextualizar. O sea, el docente, sea cual sea su curso, contextualizarlo a lo que estamos viviendo ahora, a esta situación tan peculiar que nos toca una vez en la vida. Empezar con lo que el alumno sabe. No empezar con temas, si es un tema realmente difícil, dar el inicio del tema con lo que el alumno ya sabe. De esta forma lo hace suyo. Si comenzamos a hablar de un tema muy difícil, por ejemplo, no sé, finanzas. El otro día escuchaba a un docente de la maestría que mi hija estudia, que de frente empezaba con un tema muy difícil, y los alumnos le preguntaban. Yo escuchaba, no voy a decir la universidad, pero yo escuchaba y el profesor decía, no, no, las preguntas al final, nada más. Entonces, yo decía, la metodología de este señor, de este señor docente, no es todavía, no está adecuada a la modalidad. Y una forma de que el alumno aprenda más, y eso sí está demostrado, es que haya conectividad visual. Esto parece tan obvio, sin embargo, las personas no nos damos cuenta. El lenguaje, la comunicación, y creo, María José, tú lo sabes muy bien porque estás en esa... La mayor parte de la comunicación es la no verbal, ¿no es cierto? Y una buena parte de esa no verbal, aparte de la gestualidad, está en la mirada, en la conexión ojo a ojo. Es una especie de, digamos, de conexión antropológica que tenemos los seres humanos para poder entendernos. A veces basta solo mirarnos para poder entender. Entonces, el docente debe mirar la cámara de frente. Tal vez, no como yo, porque soy ciega, no usar anteojos, lo mejor es no usar anteojos. Y el alumno, si logra entender esto, va a prender su cámara. El alumno, cuando apaga su cámara, está perdiendo la segunda mitad, la segunda parte de esta conexión un poco a ojo. ¿Por qué? Porque el docente también puede, digamos, ver cuál es la cara del alumno en la pantalla y sabe si está asintiendo con la cabeza o si simplemente está durmiendo. Entonces, es un reto mayor de motivación, pero una motivación que va del docente y que también viene del alumno. ¿Consideras que esta nueva etapa de aprendizaje virtual le permitirá al país dar el salto de fe a implementar en mayor medida la educación a distancia luego de superar esta pandemia? Mira, agradezco mucho esa pregunta. Mi maestría es Tecnologías para el Aprendizaje y yo trabajo en educación virtual hace nueve años, más o menos. O sea, esto no es nuevo. No es nuevo ni en el mundo ni en el país. Pero, sin embargo, mentalmente las personas, incluidos las mismas instituciones educativas, tenían una especie de prejuicio con lo que es educación virtual. Si no, también veamos pues la ley universitaria, donde la entidad supervisora, digásela SUNEDU, ponía un límite a lo que es la proporción de materias que se podían dar sobre esta modalidad. Si este prejuicio era tan alto que simplemente habían pasado diez años y no habíamos avanzado casi nada. Ahora, esta pandemia nos da una excelente oportunidad. Las personas, créanlo o no, han tenido que pasar a mejorar sus experiencias y su capacitación en lo que es enseñanza-aprendizaje en esta modalidad. Ya no hay vuelta atrás. Ya rompimos esa gran barrera. Se rompió esa gran barrera. Entonces, todos estamos de acuerdo que en el Perú lo que falta es educación. Y todos los peruanos creemos que cada uno de nosotros merece la mejor educación que puede tener. Pero no todos los docentes, no todos son, digamos, los mejores docentes no pueden llegar a todos sitios. ¿Cómo pueden llegar a todo peruano el mejor docente? Vía la educación virtual. Entonces, seguir trabajando en este reenfoque, re-conceptualización de la enseñanza y que el gobierno y los gobiernos locales también estén invirtiendo en conectividad. Se están comprando más de los 800.000 tablets para niños de educación pública. Las instituciones educativas se están poniendo, digamos, dinero en lo que son plataformas de educación. Está bien una inversión pública y privada de la mano. Vamos a cambiar el Perú si es que hacemos bien las cosas a partir de ahora. Mucho más rápido que lo que hubiera sido 10 o 20 años más siguiendo sin coronavirus. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo y por haber respondido a estas breves preguntas. ¡Hasta pronto! Gracias, María José. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!